Ja, combate 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 Combate, combate, combate Jejeje Que más va a tomar De nada a mi tampoco ¡Sí! ¡Dox! Es que... No sé por qué, no sé por qué Mi control de siempre hace lo que yo le digo Nunca hace lo que yo le digo Nunca, nunca me obedece Nunca Ay, la verdad No Karla Barbie, esa es una Nubie Esa es una Nubie Esa es una Nubie Me da pena la Karla ¿Sabes por qué? Porque es un chico Es un chico que se hace pasar por chica O sea, tiene voz de... Se pone... Se cambia la voz para que parezca de chica Pero no Se pone la voz... Esa es diminutiva Es un chico... No entiendo la verdad Por qué se hace pasar por chica Uy! No, no, no! ¡된 vehículo! Uy... de hecho casi me matas Casi me matas Y se va encima Es que son muros que echan recución Y se va encima 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 Madre mía Y se va encima 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 encima Y se va encima Y se va encima Y se va encima Y se va encima encima